Quisiera que las cosas fueran diferentes Pero aquí soy un niño, mordiéndome en mis dientes Mirando como sufres derrota tras derrota ¿Qué caso tiene amarte si tú nunca lo notas? Quisiera ya quitarme el título de amigo Pero no sé qué tengo que meter conmigo Quisiera acostumbrarme a estar entre mis brazos Te juro que jamás conocerías el llanto Quisiera que por fin te dieras cuenta Que el cariño que tú buscas a tu lado siempre está Pero sola te complicas la existencia Con amores que te enredan, te utilizan y se van Quisiera figurar en tus opciones Y no estar viendo de lejos como vuelves a caer Y aunque siempre soy yo quien te levanta Para mí no hay esperanzas, eso ya muy bien lo sé Hacerte muy feliz, eso quisiera Solo falta que tú quieras Quisiera que por fin te dieras cuenta Que el cariño que tú buscas a tu lado siempre está Pero sola te complicas la existencia Pero sola te complicas la existencia Con amores que te enredan, te utilizan y se van Quisiera figurar en tus opciones Quisiera figurar en tus opciones Y no estar viendo de lejos como vuelves a caer Y aunque siempre soy yo quien te levanta Para mí no hay esperanzas, eso ya muy bien lo sé Hacerte muy feliz, eso quisiera Solo falta que tú quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!